Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida Esa es la magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo muy fuerte, sin el sol, en una que toca No queda un espacio mientras me vuelvo a la visión Y mejorando, ajustando a ti Quíteme los cerros Y mejorando, ajustando a ti Y mejorando, ajustando a ti Y mejorando, ajustando a ti Porque ahora en la piel Y bésame, bésame Con tu amor no sabes Susténdeme Bórame, bésame Que tu bravo en tus labios Que quieres volver a abrázame Y no sientame Yjustiendo, ponémonos despacio Y juro, quédate Y aquí en el corazón Buenas de minas Vengas, vengas, vengas Vengas, 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 vengas Vengas Pane despacio por todo mi vida y besame, y besame Con amor no sabes sostener, sólame Y llame de tus labios que quieres volver Abraçame, y besame, ponme manos despacio Y luego alegrame con amor, y besame Y llame de tus labios que quieres volver Abraçame, y besame, ponme manos despacio Y luego quédate Y llame de tus labios que quieres volver Abraçame, y besame, ponme manos despacio Y luego quédate Abraçame, y besame, ponme manos despacio Abraçame, y besame, ponme manos despacio